Baby, no me llames que yo estoy ocupá' olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale con todas mis motos, mami, con todas mis diales Yo ando desde chamba a loca Bajé con un flow nuevo a caja, baby, hackeá' Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando desde chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo voy con la fabia, a la cadena Piña colada, no tengo pena, estoy con la fefa Ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabajo, está morena, fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Mambo violento y sin el problema Yo ando desde chamba a loca Bajé con un flow nuevo a caja, baby, hackeá' Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando desde chamba a loca Bajé con un flow nuevo a caja, baby, hackeá' Yo ando desde chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Mmm, voy a 180 porque suena racineto Te distraes y yo te adelanto por la derecha Mmm, voy a 180 porque suena racineto Ey, ey, te distraes y yo te adelanto por la derecha Brindo por ella Por la novia más hermosa del planeta Por la reina de mi sueño, la muñeca Que conquistó mi corazón Hoy voy a brindar por nuestro amor Y qué suerte tuve Que la vida y el destino nos unió Por encontrarte hoy le doy gracias a Dios Eres un milagro Eres para mí la bendición Nuestro amor es único Uno en un millón Como luz del sol No para de brillar Como el azul del mar Como el azul del mar Nuestro amor es único Uno en un millón Como luz del sol No para de brillar Como luz del azul del mar Como el azul del mar Ni no para Ni no para de brillar Ni no para de brillar Ni no para de brillar Nuestro es verdadero Cada vez que yo me miro en tus ojos Yo siento como el mundo me da vueltas Entiendo que lo nuestro es real Es real Nuestro amor es único Uno en un millón Como luz del sol No para de brillar Como el azul del mar Nuestro amor es único Uno en un millón Como luz del sol No para de brillar El azul del mar Como el azul del mar Es único Es único Es único Que me iba a pensar Que me iba a juiciar Y que algún día yo diría Ya encontré La mujer que por tanto tiempo había esperado Y no sé Si creer Que en verdad existe Que estoy alucinado No hace falta ver tus alas Pa' creer Que ella es el ángel Que Dios me mandó Pa' que me cuidara Y es que esa carita Ese pelo Ese cinturita Ese solito Tan bonito Ese boquita La rosadita Me hace sentir El dueño del mundo Ay, ay, ay Que no creía Que yo me enamoraría Así Así Y es que por ti Y hago lo que sea Niña linda Porque me has cambiado Y le has dado color a mi vida Definitivamente Estoy enamorado Y no hay nadie Que me contradiga Gracias a Dios Que me mandó Que le va a dar sentido A mi vida Que ella es Que ella es Que ella es La luz Es el amor De mi vida Ya encontré Ya encontré La mujer Que por tanto tiempo Había esperado Y no sé Si creer Que en verdad existe Que estoy alucinado No hace falta ver tus alas Pa' creer Que ella es el ángel Que Dios me mandó Pa' que me cuidara Y es que esa carita Ese pelo Esa cinturita Esos roditos Tan bonitos Esa botita Rosadita Me hace sentir El reino del mundo Ay, ay, ay Que no creía Que yo me enamoraría Así Quiero que el resto de mi vida Sea junto a ti Mi vida junto a ti Mi mundo junto a ti Todo, 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 todo Mi mundo junto a ti Y aunque ella venga aquí Conmigo Oh, 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 oh ¡Oh, oh, oh, oh! Comenzó la fiesta Está enciéndote frente y te quema Te quema, te quema Más frío, si no y la yo Tú me calientas el cuerpo entero Me pones como loco Por ti me pongo mal Mujer, me quemas con tu fuego Me quemas poco a poco Y esto no va a parar A la tercera altura a mí me gusta quemarme con tu calor No ayuda a ver que tu actadura y si te tiene sabor Es como una escultura y me fascina color El color tiene una gran textura bronceada por el sol Tú me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis penas me pone a bailar Tú me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis penas me pone a bailar Me pone a bailar soñando Con ser el dueño de tu cintura Tu fuego me está quemando Que suba la temperatura Llama el caballero, gente de zona Me dicen que hay el fuego, que ya me va a quemar Que con ella no puedo, que ya me va a matar Me dicen que hay el fuego, que ya me va a quemar Que con ella no puedo, que ya me va a matar Tú me calientas el fuego entero Me pones como loco, tú me pones mal Tú me quemas con tu fuego Me quemas poco a poco, que esto no va a parar Que suba la temperatura Que suba, que suba, que suba Que suba la temperatura Que suba, que suba La temperatura que suba La temperatura que suba Mi gente, los Cadillac Mujer, tu cuerpo, eres muy caliente Me pones a temblar solo con verde Mujer, tu cuerpo, eres muy caliente Me pones a temblar solo con verde Mira como me sofoco, que en el agua me controla De Cuba a Venezuela, vamos a bailarlo ahora Mira como me sofoco, que en el agua me controla De Cuba a Venezuela, vamos a bailarlo ahora Tú me quemas, me quemas, me quemas, y el fuego en mis penas me pone a bailar. Tú me quemas, me quemas, me quemas, y el fuego en mis penas me pone a bailar. Me pone a bailar soñando con ser el dueño de tu cintura. Tu fuego me está quemando, que suba la temperatura. Que suba la temperatura. Que suba. Que suba la temperatura. Que suba. La temperatura que suba. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. I'm gonna make you sweat and sweat, baby, are you ready? You never have to run, I'm ready to blow. Te quiero para mí, tú me pones crazy Acércate a mí, I'm ready to love I'm ready to go, go, go I'm ready to love, love, love I'm ready to go, go, go I'm ready to love, love, love Baby, baby, don't follow me, I'm ready to go Aliste ese amor, te quiero cerquita pa' darte calor Linda, venga y denme un beso, un beso hipnotizador Que me lleve, que me lleve, que haga que los sentidos se me alteren Hágalo de nuevo y compruebe, es como se debe, la voy a querer, baby Vente conmigo, a donde quieras, quiero estar contigo, donde sea Vente conmigo, a donde quieras, quiero estar contigo I'm gonna make you sweat, so baby, are you ready? You'll never have to run, I'm ready to love Te quiero para mí, tú me pones crazy Acércate a mí, I'm ready to love I'm ready to go, go, go I'm ready to love, love, love I'm ready to go, go, go I'm ready to love, love, love Me encanta tu mirada, para mí eres una dama Y hoy quiero perderme en tu calor Ni creas que es un juego, para mí es algo nuevo Vamos a aprender juntos los dos Tú me tienes como un loco, dame un besito poco a poco ¿Qué pasaría si te toco? Dame un chance por favor Tú me tienes como un loco, dame un besito poco a poco ¿Qué pasaría si te toco? Dame un chance I'm gonna make you sweat, so baby are you ready? You never have to run, I'm ready to love Te quiero para mí, tú me pones crazy Acércate a mí, I'm ready to love I'm ready to go, 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 uh-oh-oh-oh I'm ready to love, 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 uh-oh-oh-oh I'm ready to go, 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 uh-oh-oh-oh I'm ready to love, 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 uh-oh-oh I'm gonna make you sweat, so baby are you ready? You never have to run, I'm ready to love Te quiero para mí, tú me pones crazy Acércate a mí, I'm ready to go, I'm ready to go Vente conmigo, adonde quieras, quiero estar contigo Donde sea, vente conmigo, adonde quieras, quiero estar contigo I'm gonna make you sweat, so baby are you ready? You never have to run, I'm ready to love Te quiero para mí, tú me pones crazy Acércate a mí, I'm ready to love I'm ready to love, 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 love Gracias.